Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida En santidad y amor Padre, solo a ti te ofrezco Mi vida y mi corazón Y me postro en tu presencia En adoración Hijo de Dios Recibemos Toda la gloria La honra y el honor Él es digno De abrir los sellos, Señor Amén Eres digno De abrir los sellos, Señor Porque fuiste inmolado Con tu sangre me has salvado Amén Porque fuiste inmolado Con tu poder me has levantado Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Hay una fuente en mí Que está brotando Que está fluyendo Dentro de mí Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo.